Sí, Eduardo Winiveski, como bien decías, fue comisario de la Policía del Chaco, está condenado a 18 años de prisión por torturas y secuestros durante la última dictadura cívico-militar y esta condena la está cumpliendo en su domicilio, dado el beneficio de prisión domiciliaria que recibió tiempo atrás. Es sabido en la localidad de Saspeña que no tiene ningún tipo de control el cumplimiento de esta prisión domiciliaria y se lo puede ver libremente circulando por las calles, tal es así que un compañero nuestro pudo filmarlo y pudo hacerse la presentación a través de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros para hacer justamente este pedido a la Justicia Federal de que se le revoque este beneficio, dado que es realmente poco creíble pensar en que efectivamente sea así estas alegaciones de problemas de salud y demás que suelen ser los motivos que eligen los genocidas para poder gozar de este beneficio, dado que se lo puede ver circulando sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de asistencia por la ciudad. Así que para nosotros entonces es fundamental y en este periodo que tiene la Justicia Federal para definir qué va a hacer con la situación de Winibeski, que puede demorar de 15 a 30 días aproximadamente, nosotros vamos a señalar su casa, vamos a hacer un escrache para poder contarle a los vecinos, a las vecinas quién vive al lado de su casa, que al lado de su casa está viviendo un genocida, está viviendo un torturador, está viviendo un secuestrador, para que justamente también sean los vecinos y vecinas quienes nos ayuden a de alguna manera poder denunciarlo cada vez que se lo vea en la calle. Por primera vez vamos a ir a Zaspeña para alertar a los vecinos sobre todo de que hay un torturador y un asesino libre y queremos dejar libremente caminando, digamos, por más que esté condenado con prisión domiciliaria, como dijo Santi, esta persona igual goza de su libertad, se cruza a comprar comida, anda por las calles libremente, entonces nosotros queremos alertar a los vecinos de Zaspeña de quién es esta persona, de los crímenes que cometió, torturas y asesinatos a vecinos de Zaspeña y de localidades cercanas, digamos, a veces uno lo ve como algo muy lejano, pero queremos dejar en claro que esta persona, su campo de acción, digamos, donde realizó estos crímenes de lesa humanidad, es en esa zona del interior del Chaco, Zaspeña, localidades vecinas, por eso es tan importante que estén todos presentes acompañándonos en esta lucha para visibilizar esta situación y pedir a la justicia de que se haga presente, en estas situaciones no podemos permitir que salga a comprar comida, que es la excusa que el señor pone para su salida, pero realmente para nosotros es muy importante mantener la memoria activa, que la gente recuerde nuestra historia cercana y que nos ayuda a esta denuncia social, a este crache social, que es justamente para eso, para alertar a todos de quién es esta persona y los crímenes que cometió, te repito, en esa localidad. Niveski en su rol de comisario naturalmente fue un eslabón fundamental del aparato represivo en nuestra provincia y en particular en lo que tiene que ver en la localidad de Presidencia Roque Zaspeña, donde hubo un desarrollo inmenso de lo que fue las ligas agrarias, no solo en Zaspeña, sino en localidades aledañas, inclusive en Santa Fe y en toda la región negra de Argentina, y él fue parte de ese brazo ejecutor de persecución y exterminio de los militantes de ligas agrarias que, para quienes no lo sepan, entre otras cosas, planteaban la reivindicación de las políticas y las acciones que llevaban adelante los pequeños productores, disputándole a los latifundios y disputándole a los grandes productores y a las multinacionales la producción. Entonces, en ese sentido, nosotros reivindicamos a esos compañeros, a esas compañeras que tanto han aportado en una discusión que inclusive hoy sigue vigente sobre la concentración de riqueza y poder, y Eduardo Niveski fue clave para esa persecución y desaparición de un montón de compañeras y compañeros. De hecho, justamente por eso él está condenado por secuestro y por torturas. Esperamos que una vez por toda la justicia definitivamente esté a la altura de la democracia, termina siendo justicia a medias lo que se termina dando, porque no solo que hemos esperado 40 años para tener la condena de Eduardo Niveski, recordemos que hace algunos años atrás tuvo inclusive el tupé de presentarse con una lista en unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como si él fuese un paladín de la democracia, siendo todo lo contrario, parte de un gobierno dictatorial. No solo la demora en la condena, sino también que no sea realmente efectiva, porque si se le da este tipo de beneficios con tanta celeridad y con tanta benevolencia, y además no se controla el cumplimiento, realmente la condena termina siendo casi abstracta, termina siendo casi simbólica, porque de todas formas esta persona está circulando. En estos días que quedan, la justicia tendrá que definir la situación de Eduardo Niveski y es en ese sentido que nosotros creemos que con este acto de señalamiento también la justicia no va a poder mirar para el costado, va a saber.